Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en Assassin's Creed Origins y tal y como dijimos en el capítulo anterior, nos hemos acabado la campaña, sí, pero nos quedan misiones por hacer ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger la misión más fácil que tenemos, la tentación de la gloria ¿Vale? Que la verdad no sé de qué va, no me acuerdo Reúnete con el dueño de la arena en cirene, vale Cosillas, cosillas que voy a comentar, he comprado un escudo, ¿vale? Que estaba en el almacén de los asesinos, ¿vale? Este ya tenemos aquí, ¿vale? Este en el nivel 93 y no creo que haya hecho ninguna cosilla más Mira, aquí tenemos para romper También quería hacer esto, que la verdad no sé cuánto me queda, ¿qué me hace falta? Vale, un par de pieles de estas, vale, vamos a ir a hacer la misión y si vemos algún cocodrero o alguna mierda así por allí de camino, lo hacemos, ¿vale? Aunque no me acuerdo yo si en cirene había algo así para... Aquí llega nuevo contendiente ¿Y el 36? Pues igual después hacemos esa Llamadme loco Es que acá hay más misiones y demás que no sé si las hacemos o no Poneme por los comentarios si hacemos estas misiones también, ¿vale, gente? Trampa para ratones La pulga de cirene Venga, vamos para allá Es que al final lo que tiene las asesinos es que tiene misiones en todas las esquinas Que no se puede ver la urgencias No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! Pues vaya misión de mierda. ¡Qué guay! Vale. Llego a saber esto y me vendría directamente a esta. Sinceramente. Vamos a ver de qué va esa. Me tiene intrigado. Es que hay misiones por aquí por hacer. Ah, mira que hay un elefante, es verdad. Vamos a hacer la naranja. Y depende como vayamos de tiempo. O hacemos una misión de las que están por aquí o vamos a por el elefante, ¿vale, gente? A ver qué pasa. La verdad es que nunca he luchado contra ningún elefante, eh. O sea, esto no lo he hecho yo ni en mi partida privada, eh. Pues menos mal que él estaba ahí el pasatar. Si no, me pego una torta como un pan. Me da que aquí, cocodrilo, si un poco estamos va a estar complicado encontrar, eh. ¡Haz! 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 ¡Vamos! 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 Mis más sinceras disculpas, Tannasis ¡Animal! ¡Silencio! ¡Estoy pensando! ¡Sano estúpido! ¿Qué ha hecho este hombre para merecer tal trato? ¡Huyó como un cobarde! ¡Y dejó que capturaran a mis gladiadores! ¿Gladiadores? ¿No saben protegerse a sí mismos? ¡Estaban durmiendo! ¡Se suponía que Egidio tenía que hacer guardia! ¡Mis dos mejores gladiadores! ¡Kosei y Huamucota! Nos dirigíamos a la arena cuando nos emboscaron unos bandidos ¡Conseguí escapar! ¡Serás cobarde! Te traeré a tus gladiadores ¡Pero deja en paz a este pobre hombre! ¡Cuando encuentres a mis hombres! ¡Llévalos directamente a la arena de Cirene! Nos atacaron al noreste de aquí Cerca de un puente de madera en el camino a Cirene ¡Vamos, Egidio! ¡Tal vez aún podamos ganar el campeonato! ¡No! ¡Ah, no puedo subir encima del caballo ese! ¿Y este? Tampoco Pues venga ¡Muy bien, no puedo ir! ¡Ah, no puedo ir! Por favor, déjame ya, ahora, venga. Qué asco me da lo de estar en ciudad y ir a pedoburra, macho. Eh, 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 aquí hay algo... Igual se había escapado aquí algún cocodrilo o algo, yo qué sé. Sería extraño, pero quién sabe. Ahí arriba. Ah, no, aquí. Será mejor que no me vean por aquí. Mierda, hay que alcanzarlo. Te tengo. Aquí está el gladiador. ¿Qué? 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 Ah, no. 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ostras! ¡Muere, rata! ¿Quién eres? Egidio me envía a por ti. Tengo que tener en brazos para que me hable o qué? ¡Ey! ¿Qué? Estarás a salvo del camionetro de vacío. Ahora me tengo aquí. ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Buenas flechas! ¡Mierda! 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 ¡Ese canalla! ¡Nos traicionó! ¡Fingió su propio secuestro! ¿Qué? Los bandidos trataron a Kosei como a un amigo y le dieron un caballo. ¿Tienes idea de a dónde ha ido? Le dijeron que todo estaba preparado en el lago de la montaña del norte. Si lo encuentras, dale un puñetazo de mi parte, ¿vale? Por supuesto. Tanasis y Egidio te esperan en la arena de Cirene. Pero primero deberías descansar. Ten cuidado, amigo. Kosei es muy fuerte. Vale, vamos a ver qué nos tiene que comentar el tío este. Bueno, a Marvin supongo que tenemos que combatir contra él. Será un hueso durillo de roed y ya está. Luego nos dará una recompensa y diríamos... ¡Wow! O no. ¡Pues vaya mierda! Que también puede ser, yo qué sé. Ahora lo veremos. El último es un campamento. Fortificaciones. Son romanas. La presencia romana es intensa y opresora. Su. No. Y recuerda... Se. Flamenco Vale, hay una esta Vamos a ir ahí, seguramente Vale, ya tenemos Atalaya Perfecto Kosei aún podría estar cerca del lago ¿Una niña suela? Hola pequeña, ¿qué estás haciendo aquí? No soy pequeña, tengo 5 años Lo siento, me llamo Bayek ¿Y tú eres...? Salika, vuelve a casa con tu madre, ahora No he venido a pelear contigo, Kosei Estoy harto, tú serás el último hombre al que mate Espera, cálmate No piensas escucharme, ¿eh? Tu cadáver será mi respuesta, Atanasis Escucha lo que tengo que decir Es muy flojo Si acabaron ¡Kosei, para! Disculpa a mi marido Ha tenido un viaje difícil Pamukkota me contó lo que pasó Me alegro de que esté a salvo No quería hacerle daño ¿Por qué fingir tu propio secuestro? ¿No podías comprarle tu libertad a Atanasis? Lo intenté, pero se negó Soy su mejor gladiador Y puedo darle una fama sin precio Quédate con tu familia, Kosei Yo me ocuparé de Atanasis De verdad te envían los dioses Vale, tengo que ir a la arena de Siria Están muy lejos Vale, podemos ir Por aquí para abajo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no? El tío este era súper flojete Me esperaba algo más tocho No sé Al final le he pegado dos o tres palos con la espalda Y se ha ido jarete Que sí, que le hago muchísimo daño con el fuego y todo lo que quieras No sé, le falta Esto es una... ¿Un campamento o algo? Una cosa más rara Esta es la refulgente ciudad de Cirene Veamos cómo han aplicado los romanos su civilización a los griegos Yo les enseñaré a los romanos Piensa... Ahí estás ¿Dónde están mis gladiadores? No vendrán Huamucota está herido Y Kosei se ha declarado libre ¿Qué? Yo soy su dueño Yo soy quien dice si es libre o no Se ha ido Te aconsejo que busques otros luchadores Tengo una idea Te ofrezco un trato Lucha por mí Si ganas Te daré una gran recompensa Ah... Eso Y firmarás la libertad de Kosei Me gusta tu estilo Entra en la arena Y gana Hazme sentir orgulloso Pero recuerda No trabajo para ti Vale Vale De modo horda Idiotic Moral No, si la misión estaba a ser larga Al final, gente ¿Qué? vale o curioso aquí llevamos con nuestras armas y esto me da que no va a ser ninguna tontería listos para luchar vale y cuántas rodas tenemos que aguantar aquí el ciguano sigue en pie pero los nuevos adversarios quieren poner fin al combate a la clava para acá esto no se ha acabado aún saludar a los nuevos gladiadores y y y y y y y y y Sigue el espectáculo con nuevos luchadores. Sigue el espectáculo con los luchadores. La matanza no va a dar hoy, Tregua. Llega la sangre nueva. ¡Sigue el espectáculo! ¡Sigue el espectáculo! ¡Sigue el espectáculo! ¡Vamos! ¡Vas a sufrir con esto! ¡Dios, Dios, cuánto será aquí! ¡Vaya tela! ¿Que no para dónde salir o qué? ¡No! ¡Más gladiadores! ¡Que pondrán a prueba al ciguano! ¡Están más fortalecidas! ¡Y eso es lo que nos queda! ¡Aquí va! ¡No, me lo estoy comiendo! ¡Me atrago! ¡No, no! ¡No voy a matar! ¡Tienes que sufrir mucho por esto! ¡Más hombres listos para luchar a muerte! ¡Vas a sufrir por esto! ¡No voy a hacerme puesto a tu nivel viendo que eres un eunucho! ¡Nuevos gladiadores en la arena! ¡Joder, chaval! ¡Tengo las manos ya que me molestan! ¡Vengo a tiro! ¡Puedo darle! ¡Te abriré las mestañas! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Sigue el espectáculo con nuevos luchadores! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vas a sufrir por esto! ¡No! ¿Quién hace? ¿En serio, tío? ¡No! 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 ¡Joder, chaval! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Buenas noticias! Esto no se ha acabado aún. ¡Saludad a los nuevos gladiadores! ¡Más hombres listos para luchar! Esto está muy flojo, tío, en serio. Los mato con la mirada, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, amor! ¡He vencido! ¡Si vayas, estás muerto! ¡Apuntad por eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero es que me los cago en nada, tío! ¡Suscríbete al canal! vamos a ver qué pasa ahora. y ya está gente. ¿qué hemos hecho de las cinco rondas? ¿qué es lo que se ha hecho de las cinco rondas? ¡Gané! ¿Dónde está tu amo? Por favor, debemos ayudar a Kosei. Huamucota volvió y nos dijo lo que había hecho. El amo Tánasís pagó a unos soldados romanos y se fueron a buscar a Kosei. No, esa rata. Egidio, será mejor que te busques otro amo. Nick, espero que no sea demasiado tarde. ¿Dónde tengo que ir? Vale. Tenemos suerte. Vaya, combate. Yo diría que va a ser ahí. La zona está prohibida. ¡Me perteneces, Kosei! ¡Campante! ¡Campante! ¡Bora! ¡Mejor cutia! ¿Tú? ¡Matadlo! ¡Vaya! Esper, coge a Salika y escondeos. Creía que ya habrías muerto en la arena. Teníamos un trato. ¡Estás loco! He entrenado a Kosei desde que tenía ocho años. Acabas de hacer un gancho, si amo. Vale. Vamos a echar un gancho a este. ¡Este es tu fin, perro! Vale, perfecto. Ahora eres un hombre libre, Kosei. Nuestro hijo llevará tu nombre. ¿Hijo? ¿Esperáis uno? Sí. Y gracias a ti, Kosei estará aquí para verlo. No es mucho, pero acepta esto. Ahora ya no lo necesito. Adiós, amigo. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo. Vale. Perfecto. Escudo, vale. Se anuncia al parar. Resistencia a distancia. Si quieres verter sangre, ve a la arena. Vale. Pues bueno, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Vale. Antes de eso, quiero comparar. A ver. 903, 924. Es que igual renta más este, la verdad. Porque el sueño al bloquear todavía no he visto en ningún momento. Así que nos vamos a quedar con este. Sí. Tiene más resistencia con lo bueno. Vale. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, denle un buen like. Suscribiros para más. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.